hola hola amigos esto es mundo android manía tienes un celular samsung y se te quedó en la pantalla negra y no arranca pues creo que ha llegado al vídeo indicado vamos a poder recuperarlo de una forma muy fácil cargando el firmware original así es que vamos con la intro y qué tal si mientras ves la intro me puede ser regalando un buen like y los que no estén suscritos que esperan y bien amigos ya estamos acá de regreso y como les decía en la intro hoy vamos a aprender cómo recuperar cualquier teléfono samsung cuando se quedan así en el logo que no quieren arrancar esto sucede más a menudo de lo que pensamos en los teléfonos samsung porque pronto tienen problemas de sistema operativo cualquier error y se quedan en el logo y no arrancan bien pues recuperar un teléfono samsung la verdad es que es demasiado sencillo obviamente hay que seguir una serie de pasos es lo que vamos a ver acá pero es muy sencillo y lo hacemos con el firmware original de samsung desde la página oficial de samsung con el procedimiento oficial de samsung así es que es muy sencillo pero prestemos mucha atención paso primordial crearnos una cuenta en sam mobile sam mobile en la página oficial de firmwares de samsung ahí conseguimos la mayoría de los firmwares de todos los modelos de samsung creamos una cuenta gratuita que nos dará acceso a los firmwares y algunas funcionalidades ya habiendo creado nuestra cuenta nos vamos a la opción de firmware ahí colocamos el modelo de nuestro teléfono pero para saber el modelo exacto de nuestro teléfono vamos a apagarlo vamos a oprimir volumen abajo y vamos a conectar el cable usb que debe estar previamente conectado a nuestra computadora con esto entraremos en el modo recovery no soltamos hasta que no entremos al modo recovery ahí sí ya soltamos el volumen abajo y ahí nos aparecerá el modelo exacto de nuestro teléfono si se fijan es este sería el que aparece acá que es propio de cada modelo una vez esto es hecho esto podemos desplazarnos hacia la parte de power off y vamos a apagar nuestro dispositivo ya habiendo averiguado la versión de firmware en la página de esa mobile vamos a editar el modelo de nuestro teléfono en este caso lo estoy haciendo en un samsung a 21 s ahí nos aparece la versión vamos a seleccionar el país en el cual queremos que nos descargue el firmware en este caso yo estoy en colombia y una vez seleccionado el país nos aparecerán los diferentes firmwares de acuerdo a cada operador seleccionamos el firmware que queramos instalar ahí nos aparecerán las diferentes versiones de acuerdo al modelo de nuestro teléfono y vamos a buscar el serial que coincida el modelo que coincida con el modelo de nuestro teléfono que habíamos mirado en la parte de recovery bien entramos ahí para descargar ese firmware y antes de descargarlo si ustedes se dan cuenta ahí nos aparecerá el instructivo también de los pasos que debemos hacer pero no se preocupen porque es lo que yo les voy a explicar a continuación vamos a descargar el firmware acá como creamos una cuenta gratuita vamos a seleccionar la opción de descarga lenta y esto puede tardar bastante hasta que nos salga la opción de descargar una vez nos sale la opción de descargar descargamos en el escritorio donde ustedes quieran donde lo ubiquen fácilmente luego esto descargamos el odin que va a ser el programa que nos permita cargar el firmware del computador a nuestro teléfono y luego de descargar los dos archivos especialmente haber esperado la descarga del firmware porque esto puede pesar alrededor de unos 3 gigas vamos a descomprimir cada uno de ellos vamos a descomprimir el login en una carpeta y el firmware en otra carpeta bien acá estamos descomprimiendo esto también se puede tardar un poco porque obviamente es un archivo pesado acá yo acelero el vídeo por obvias razones y una vez descomprimido vamos a entrar en el teléfono en el modo download bien para esto oprimimos ambos botones de volumen abajo y volumen arriba con el teléfono apagado y conectamos el cable usb que tenemos conectado previamente a nuestra computadora ahí nos saldrá la opción de download nos dará una advertencia y nos dirá que con la tecla de arriba entramos al modo download y con la parte de abajo cancelaremos vamos a teclear el volumen arriba y ahí entramos en modo download conectado a la computadora luego de esto nos vamos al computador vamos a entrar en la carpeta de odin donde está el ejecutable vamos a darle doble clic al login para que se ejecuten luego de esto nos abrirá una ventana de alguna advertencia que no entendemos el idioma y ahí ya estará abierta la ventana de odin nos aparecerán varios checkbox para seleccionar los diferentes archivos del firmware descomprimido al clicar en la casilla de bl ahí nos va a dar la opción de seleccionar el archivo seleccionamos el archivo bl esperamos un momento a que cargue luego de esto vamos a checar en la casilla de ap y vamos a seleccionar el archivo del firmware que comienza por ap ahí este se puede tardar un poco porque este es uno de los archivos más pesados entonces es posible que a ustedes les vaya a salir acá como que se bloqueó les va a salir no responde entonces no se preocupen vamos a esperar ser pacientes acá yo voy a acelerar el vídeo por obvias razones para no hacerlo tan largo porque puede tardar alrededor de unos cinco minutos hasta que ya carga el archivo y deja deja de bloquearse la aplicación luego nos vamos a checar la casilla de cp en la casilla de cp vamos a seleccionar el archivo que comienza por cp y vamos a cargarlo este sí carga un poquito más rápido bien luego de esto vamos a seleccionar el archivo csc y ahí si ustedes se dan cuenta van a aparecer dos archivos csc y home csc el manual nos dice que seleccionemos el archivo home csc yo lo seleccioné inicialmente no me cargo entonces pueden seleccionar el otro en caso de que no les funcione con el home csc como nos dice en el manual bien entonces con cualquiera de los dos le va a funcionar si no les funciona con uno intenta con el otro y ahí le damos estar la siguiente casilla y user data no la vamos a tocar para nada entonces ahí esperamos alrededor de unos 20 minutos que se cargue el firmware por completo yo aquí aceleré el vídeo y ya está si ustedes se dan cuenta y el teléfono se comienza a reiniciar se y vamos a cruzar los dedos para que todo salga absolutamente bien ahí nos sale que estaba borrando la memoria interna esto se demora cargando un poco yo acá también aceleró un poco el vídeo para que no se haga tan largo luego esto nos entrará a la configuración normal como si nuestro teléfono estuviese recién comprado y nos va a mostrar los iconos que vienen de fábrica en este caso yo había cargado el firmware sin operador el firmware básico de samsung y ahí nos vamos a comprobar en las opciones de teléfono en la versión de android viene con la versión 11.0 y como se pueden dar cuenta todo funcionando correctamente hemos recuperado muy fácil nuestro teléfono y esto aplica para cualquier modelo de teléfonos samsung y bien amigos como ven recuperar un teléfono samsung es bastante sencillo espero que ustedes me cuenten cómo les fue con la recuperación de ustedes aquí en la caja de comentarios comenten si hay otro método si tienen otra estrategia para que entre todos nos ayudemos recuerden que acá arriba se pueden suscribir al canal recuerden que acá les dejo uno de los vídeos recomendados del canal como siempre muchas gracias por ese apoyo y nos vemos hasta la próxima chao chao